Bonito espectáculo está dando la justicia española. En el juicio al procés hay fiscales tan torpes que cualquiera diría que creen que el resultado está escrito y no hace falta esforzarse. La declaración falsa para una independencia que no estaba preparada está teniendo unos fiscales a su altura. Por otro lado, un juez de reconocido franquismo paraliza la exhumación del dictador por un informe de la Fundación Franco, que ya es tela que sea legal una fundación en honor a un golpista asesino, pero es de traca que encima dirija un tribunal en contra de una decisión que no es del gobierno, como se cuenta. Es del parlamento que nos representa a todos. En España no se pueden sacar los huesos de un genocida, pero se puede desahuciar a las familias de Argumosa. Se condena a 13 años a los jóvenes de Alsasua por una agresión a unos guardias civiles de Paisano y solo 9 al militar y al guardia civil de La Manada. Hay raperos condenados a prisión por letras antimonárquicas, pero nadie juzga los negocios oscuros de la monarquía. España es más un estado de derechas que un estado de derecho. Hay demasiados magistrados machistas y reaccionarios que imparten ideología más que justicia. Gracias. 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 Gracias.